El director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mérida, Luis Jorge Montalvo Duarte, informó que por el paso de la onda tropical número 14, se reportaron caídas de ramas secas de 59 árboles en distintas zonas de la ciudad, luego de que el fenómeno registrara rachas de vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Los reportes fueron atendidos por cuadrillas de los servicios de Oriente y Poniente de las colonias Mulsay, Juan Pablo II, Yucalpetem, Bojorques, Almendros y Pensiones, también en Villa Magna del Sur, San Pedro Cholul, San Antonio Isluch, Santa Rosa, Renacimiento, la zona de Los Vergeles, San José Tecosur, Misné I y Misné II, Algarrobos y La Vicente Solís. El jefe de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto, informó que la onda tropical registró una precipitación de 23.4 milímetros de lluvia en la zona norte y 14.2 milímetros en el sur de la ciudad hasta las 16 horas. Los efectos más visibles se registraron por las rachas de viento ya citadas. No división.